hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este tiktok es la primera vez que me toca hacerlo en esta temporada y pues bueno me encantaría saber su sentir sobre esta temporada de hexatlón la nueva era sobre lo que acabamos de pasar también acá en lo personal en estas tierras y en estas playas en que queremos que ningún rojo se vaya esta semana que queremos defender estos colores a muerte y tenemos pues estas supervivencias no estas supervivencias en frente que tenemos que superar para poder mandar a algún azul oa dos azules más bien a este duelo de eliminación pato que fue empiezan nos contaron de tu accidente cómo fue el momento que te pegaste para ti bueno estuvo muy raro pues ahí también quiero que sepa misud y gilían también cómo fue sucede el accidente de andrea así tal cual y entonces pues vamos a ver qué fue qué pasó este si va cómo iba a continuar la cosa ya rosique anuncia pues que se reanuda la carrera 3 2 1 y entonces pues va ana corriendo no un poco adelante yo veo cómo está la cosa para ver dónde va andrea luego voy acompañando a ana hay un pues como un una estructura donde te puedes subir a ver quién es el que va a pasar hasta allá atrás donde inicia la silla en este circuito entonces hay dos fierros ahí que hay que pasar agachado y obviamente pues me agacho al principio no he visto la toma pero voy trotando me agacho y entonces yo sentí que ya había librado el segundo acero entonces me levanto pues con la confianza y la fuerza de pues seguir corriendo acompañando acompañando a mi compañera y en eso me pego la primera sensación que tuve fue de desconcierto simplemente porque escuché un ruido de fierro y yo dije fui yo me pongo la mano en la cabeza y es donde pues siento que no estaba bien que no no era algo normal siento pues un un espacio entre mi cuero cabelludo y fue ahí donde pues simplemente me empiezo a preocupar lo único que pensaba yo era en lian en sudi en que quería volver a verlo se los juro que pues es un golpe en la cabeza no sabía cómo reaccionar jamás lo había sentido jamás había experimentado un accidente como este mi playera se empieza a llenar de sangre la cabeza mi mano todo sangre por todos lados y pues mi primera impresión fue de pues de no perder tanta sangre porque sabemos que eso es peligroso por ahí javi recuerdo que estaba ahí un lado estaba nano está llegó paulet llegó mati son de las personas que más recuerdo a quien más recuerda es a nano con su cara de preocupación pero al mismo tiempo que tenía su cara de preocupación me decía que no pasaba nada él pues muy fuerte javi también porque sí creo que una de las personas que después me lo contó paulet se impresionó muchísimo su este mati se impresionó muchísimo de ver la herida de que yo ya no contaba pues se me alcanzaba a ver pues parte de mi de mi cráneo no tal cual eso fue lo que lo que ellos vieron me colocan la playera de javi márquez en la cabeza para detener la hemorragia me lleva el doctor y así fue como partimos hacia el hospital y de verdad que pues todo el tiempo iba rezando y pensando en que pudiera estar bien en que no tuviera ninguna fisura ninguna fractura en mi en algo óseo que eso era lo lo más importante en ese momento llegamos al hospital entramos por urgencias obviamente ahí rápido pues fueron a atenderme a el doctor pues estuvo ahí pendiente también una persona que se llama daniela también que estuvo en todo momento conmigo pasa esto vamos a la tomografía inmediatamente me dice el doctor pato gracias a dios estás bien antes de eso también en la ambulancia le pregunté doctor cuántos puntos van a ser solo movió la cabeza y me dijo van a ser muchos y yo pues obviamente pues yo dije pues esto está grande me dijo te hiciste como una diadema les digo estamos ahí en las en la prueba en la tomografía me mencionan esto y por completo pues yo me tranquilizo un poco sí con todo la preocupación de qué iba a pasar después cómo iba a ser si me iban a poner puntos yo decía pues van a ser puntos no 15 puntos quizás no y después pues ya saliendo de la pues del de la cirugía donde también pues agradezco mucho a la persona que me atendió al doctor al neurocirujano porque pues no sentía nada de dolor si fui inducido a que durmiera durante todo este proceso me lavaron bien me me hicieron todos los cuidados necesarios pues amanecí engrapado de la cabeza no y esto pues nunca se había sentido una se siente raro la verdad pero el doctor me dijo que quizá podía seguir podía seguir en la competencia gracias a ello también yo me quedé tranquilo ya avisaron también a mi familia y todo que todo está bien por parte de producción y gracias a dios estamos aquí recuperándonos estamos tratando de salir lo más pronto posible de esto y pues como ustedes ven ya acompañé a mis compañeros en esta en esta aventura y ojalá y esta semana se torne roja como queremos siempre Spiderman God Pato cuál fue tu primer pensamiento al pasar tu accidente Spiderman la verdad mi primer pensamiento lo repito fue mi hijo y mi esposa de querer volver a abrazarlos querer volver a verlos gracias a dios no perdí el conocimiento que eso me dijo el doctor ya que llegamos al hospital que fue bueno dentro de todos los males fue lo bueno que es me recuerdo todo recuerdo toda la escena como me agaché como me golpeé como vinieron mis compañeros a auxiliarme y fue lo primero que pensé en mi familia y también en mi mamá porque pues ya ya es mayor y obviamente pues cabe la preocupación no mi papá también pasó una cirugía corazón abierto hace algunos años y no quería que se preocuparan es por eso que la producción pues avisó que iba a pasar esto con conmigo que vieran el episodio y todo pero que yo estaba fuera de peligro gracias a dios Carla Patito te veía como campeón pero es mejor que te vayas con tu familia a recuperar que piensas mucha gente está comentando que que por qué no vas a casa Carla yo también lo pienso algo muy importante que tengo yo es mi manera de competir si yo no me sintiera como me siento el día de hoy Carla te aseguro que yo ya estuviera al lado de mi familia quiero que me den la alta médica y quiero probar en el momento en que yo no me sienta como pato no me sienta en condiciones de poder seguir compitiendo dejo esto a un lado y voy a pasar con mi familia todo este tiempo porque sé que estos golpes son importantes y eso es lo lo que tengo mi sensación lo que tengo que decir ahorita de verdad si lo pensé si pensé en irme con ellos si pensé en estar con ellos que inclusive si hubieran venido a verme y todo para que estuvieran tranquilos yo hubiera estado con toda la sonrisa con todo el ánimo posible porque esto de verdad si si preocupa pero mi ánimo y de verdad me dijo el doctor que soy una persona muy fuerte ok no soy no somos superman ninguno de nosotros pero creo que es importante si puedo volver a la competencia lo voy a probar y si no puedo me voy a retirar Isabel Méndez Pato puedes enseñar tu herida espero que te alivienes muy pronto para seguir viéndote en competencia pues Isabel muchas gracias por tus buenos deseos aquí está aquí lo tenemos por eso decíamos lo de la forma de la diadema más o menos está como a esta altura el largo el ancho pues no se los puedo decir aunque después pedí ver mi imagen y pues si este estuvo algo grande por eso es que los cuidados han sido han sido excesivos no he hecho nada de ejercicio no he hecho ningún esfuerzo lo que me ha comentado el doctor lo he hecho al pie de la letra porque de verdad quiero estar bien primeramente de salud después si me dan el alta y me dicen ya puedes competir probar y así es como estamos Carlita muchas gracias Elvis Sandoval saludos Pato recupérate pronto y si estás listo adelante y si no regresa con tu familia ánimo Elvis Sandoval muchísimas gracias así como tú lo dices si estoy bien si me siento bien vamos a continuar esta aventura defendiendo esta causa roja si yo no me siento bien tenlo por seguro y Sudi lo sabe y mi familia lo sabe que si yo no me siento bien también jamás me voy a tratar de hacer el héroe simplemente voy a mencionarlo y ya Rosy que decidirá que es lo que va a pasar conmigo Heidi Estrella recupérate patito vamos capitán tú puedes Heidi muchas gracias yo sé que soy el capitán coraje en esta ocasión me sentí vulnerable me sentí la verdad con mucho miedo pero como tú lo dices vamos a salir adelante vamos a darle para adelante tengo también mi familia que me espera allá afuera y simplemente los buenos deseos de todos ustedes en sus oraciones que he estado yo las he sentido hasta acá y de verdad que mi ánimo está muy bien y creo que cuando una persona está animosa cuando una persona me indicaron que no me mojara con ningún tipo de agua en estos momentos es por eso que vamos a esperar el alta médica también obviamente yo creo que voy a empezar con eso lodo ni hablemos de lodo creo que está por hecho que yo no me voy a meter en el lodo de aquí hasta que cicatrice al máximo quizá o quizá pueda ser absuelto de participar en este tipo de circuitos hay circuitos con agua en los cuales solamente nos mojamos medio cuerpo que quizá son los que pueda intentar circuitos secos por completo también creo que es donde quisiera iniciar a probarme en esos circuitos secos donde no implique mojarme ya también este pues obviamente el doctor me va a indicar si puedo mojarme o no tengo de hecho si ustedes ven aquí todos los días se hace aseo en mi cabeza con un jabón especial antibacterial y también una pomada que no no deja que el polvo pase no deja que la suciedad pase es también un antiséptico para las bacterias algo de su nombre también lo dice tiene algo de vac es de lo que recuerdo así que es una pomada la cual también me mata todo tipo de bacterias aparte del jabón me lavo mi cabeza con agua de garrafón con agua embotellada y son los los cuidados que me que me indicaron tener y en todo momento también el doctor cada día en cada competencia siempre está al pendiente de mi herida emi pato cuál fue tu miedo más grande al momento de tu accidente mi miedo esa pregunta es complicada mi mayor temor fue no volver a ver a mi hijo y a mi esposa eso sí fue el único pesar que tuve en ese momento pero gracias a Dios ahorita estoy bien me siento mejor y y el nombrarlos a ellos pues siempre va a ser una de las cosas que más que más me tocan aquí los he extrañado muchísimo claro está quisiera verlo quisiera abrazarlo quisiera abrazar a mi esposa y decirles que todo está bien pero voy a ser fuerte muchachos voy a tratar siempre de ser sincero conmigo mismo y de de tratar de de siempre dar lo mejor también por el equipo si es también que yo no esté en buenas condiciones y los voy a afectar también voy a considerarlo muchísimo así que no se preocupen gente roja ay Dios ya hasta ah no me gusta esto porque es una sensación diferente cuando yo hago un poco arqueo las cejas un poco o hago gestos demás o trato de de hacer algo forzado lo siento en mi en mi piel siento que se estira un poco pero discúlpenme si si de repente no puedo hacer las expresiones que normalmente hago sigue adelante eres el mejor campeón del mundo único el rey de las remontadas te amamos titi muchísimas gracias ya de verdad te extraño mucho correr de verdad te extraño mucho estar en esas pistas hay tiros en los cuales quisiera ayudar quisiera poder hacer lo que tú dices a pesar de llegar atrás porque sé que ahorita me tengo que cuidar más en las pistas a pesar de llegar atrás creo que se puede lograr lo que tú dices se puede lograr esas remontadas espero que que pronto podamos o pueda mostrarte eso no sabemos ahorita hasta cuándo vaya a competir pero si este periodo de de recuperación se sigue dando como hasta ahora creo que en algún momento ya podré estar experimentando volver a a cruzar estas pistas con con esta nueva modalidad con esta nueva lesión en mi cuerpo pero que mi actitud y mi cuidado también a la hora de pasar las pistas creo que me van a llevar a poder realizarlas Valeria Ramírez aquí todos tus fans esperamos verte pronto en los circuitos saludos desde Chiapas Valeria un saludo a ese hermoso estado de Chiapas y bueno ahorita que también hablamos de estados hablamos de estados le mando un fuerte abrazo también a la gente de Chiapas obviamente por ti a ti a toda tu familia a la gente de Colima y en Valle de Bravo que también cuando fui en diciembre que tuve cuando fui a estas fechas también de de fiestas navideñas y de Reyes que estuve por allá con ustedes de verdad que a todas las personas que vi en el trayecto a todas las personas que me estaban apoyando inclusive todos los comentarios que me hizo Sudi de la gente de Valle de Bravo que todos esperan que yo llegara a la final obviamente fue antes de este accidente que yo y diera lo mejor de mí que me cuidara mucho en los circuitos que ya no peleara también eso también me lo dijeron toda la gente de Valle de Bravo pero que está conmigo que toda la gente también quiere mucho a Sudi que también Sudi está haciendo una labor muy importante allá yendo a dar pláticas a las escuelas y demás me dijo que está en contacto con mucha gente ahí en Valle de Bravo y eso me da mucho gusto amor de verdad todo lo que puedas hacer por tu gente hazlo yo también cuando estoy en Colima trato de hacer todo que le mando un saludo también a la escuela Patricio Gabriel Araujo Vásquez a todos los estudiantes que están ahí en esa escuela primaria de verdad yo creo que todos también se preocuparon Chiapas amiga un saludo y también a estos tres estados que mencioné y a toda la república y a toda la gente que también nos ve fuera de las fronteras de México Marta Elena Pato ¿has hablado con Sudi o con tus papás? pues bueno Marta Elena ya he tenido la oportunidad de darle los mensajes correspondientes a mi Sudi a mi Lian este también a a mi familia sobre todo pasando el accidente les dije por favor antes de que salga el episodio avísenles lo que pasó de verdad necesito que mis papás estén tranquilos sobre todo Sudi dice que es una persona muy fuerte pero mi mamá y mi papá pues obviamente se van a preocupar mucho así como yo me voy a preocupar toda mi vida por Lian y eso es lo que lo único que le pedí a la gente de aquí de Hexatlón que les hiciera saber que no se conmocionaran tanto que no se emocionaran tanto que no sintieran pues ese peligro porque yo ya estaba fuera de peligro sucedió en diferentes días y pues bueno que yo estaba bien y eso es lo que yo les mandé a decir de verdad que les agradezco muchísimo porque yo sabía que mis papás se podían preocupar y ya me dijeron que todo está bien que todo va bien que mi familia está bien y que Sudi pues obviamente quisiera que estuviera allá para cuidarme y todo y mi amor te digo de todo corazón que si yo me siento mal o siento algo raro en mi cuerpo yo lo voy a hacer saber a la máxima autoridad y pues bueno estaremos juntos para poder afrontar todo lo que viene en nuestras vidas con nuestro niño y para ser felices mi amor Evelyn Morales Patito siempre demuestra lo grande que eres sigue le echando ganas Evelyn Morales muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo un beso aquí todos los rojos estamos con de verdad con muchas ganas de salir adelante mis compañeros me animan todos los días cada hora que pasa por ahí también a veces me dicen que no lave los trastes ahorita pues todo me están cuidando de verdad está muy padre la convivencia también los azules ahí cuando cuando regresé pues les dio gusto verme por ahí también me da gusto ver como también se ha desarrollado todo cortez ha crecido muchísimo Ever también está haciendo un gran esfuerzo Daniel Eliud mis compañeras de verdad que está muy padre todo esto que estoy viviendo después de haber sufrido este golpe las muestras de cariño que estoy recibiendo tanto aquí en Exatlón como de ustedes allá afuera Cintia Lara recupérate pronto Patito te queremos ver en la final pero primero es la salud Cintia Lara también yo me quiero ver en la final quiero que Sud y Lian estén conmigo en ese momento pero primero como tú dices hay que recuperarnos hay que ver qué tal nos va a ir en estos circuitos también con ese tema de la respiración profunda yo creo que antes de cruzar algún circuito y me den el alta y me dejen hacer ejercicio también tengo que probar cómo cómo va a responder mi respiración mi agitación y todo eso para obviamente para ver cómo voy a estar voy a estar sin riesgo y cómo voy a estar en estas carreras yo sé que va a ser difícil porque he perdido músculo también he ganado un poco de peso creo yo en estos días no sé de verdad cómo hacerle porque uno también con esa ansiedad que tengo de ir a los juegos de hacer ejercicio pues también yo creo que de repente también los compañeros que me chiquean que hacen hot cakes que hacen esto sí sí es difícil sí es difícil la verdad tener un equilibrio en todo esto pero yo les digo yo me voy a alimentar yo voy a este a nutrir mi cuerpo espero de la mejor manera para que una vez que yo tenga la oportunidad de correr pues tenga esas reservas y esa energía y mi cuerpo se concentre mientras descanse en regenerar aquí y también yo concentrarme en trabajar para poder dar lo mejor en los circuitos Brisa ¿fue lejos de estar en un hospital y tener a tus familias en México? pues sí la verdad fue un momento complicado el cual pues obviamente estaba con el neurocirujano con anestesióloga con dos enfermeras en ese momento el doctor estaba afuera no pudieron entrar conmigo simplemente porque también no puede haber tanta gente venían del circuito estaban contaminados porque acá también en Exatronco estamos dentro de mucha vegetación hay más microbios y todo yo creo que fue lo mejor y simplemente pues agradecer también la atención que tuve y todo el trayecto también fue difícil estar simplemente con solamente con el doctor yo le hacía muchas preguntas que si iba a estar bien que si iba a ver a mi familia que si iba a regresar a su forma normal pues lo que se había desprendido de mi cabeza o sea yo tenía muchas preguntas y eso fue lo lo que pasé y te digo no me sentí solo en ningún momento gracias a Dios estuvieron conmigo uno o dos personas siempre ahí haciendo vigilancia para que yo también no estuviera mal y pues los rondines de las enfermeras también el medicamento me ayudó muchísimo anestesiar ese dolor porque yo estaba ya con todo esto ya unido y de todos modos yo sentía pues que no que no tenía nada Laura Doga Patito cuéntanos cuál es tu circuito favorito pues bueno mira en este bueno aquí iniciamos en extratura en la nueva era en un circuito el cual de verdad no me latía mucho que es el de circo porque no me dejó avanzar en varias ocasiones ese payaso mortal que me hizo regresarme una y otra vez y esa también esa banda que no te deja avanzar lo más rápido pero creo que después de esto creo que el Circus es un circuito que me ha gustado está muy colorido creo que tiene cosas muy bonitas la segunda parte me encanta porque se corre mucho hay que hay un tramo de carrera de carrera libre con esa pesa que me encanta que yo la he visto y siento que voy como cuando trabajaba con mis compañeros en el fútbol con esos trineos con esas bolsas pesadas con esos balones medicinales o cargando un compañero en una cuesta yo me acuerdo bien de eso y siento que es como si estuviera entrenando y entonces voy y me tiro y voy con todo eso yo creo que es una pista bonita y de las pistas secas creo que también me gusta mucho la de contenedores Miguel Puma ¿cómo fue para ti volver a ver a tus compañeros? Miguel Puma pues fue una sensación bonita el haber regresado con ellos por las caras que tenían por las caras de de que yo recuerdo que estaban muy preocupados las pocas caras que logro acordarme que las enfoqué bien yo recuerdo bien pues esa preocupación y luego pues entrar caminando por por el circuito y ver cómo me recibían y los aplausos y pues también caras que no vemos también muchas veces aquí este desde la pantalla gente que está detrás de nosotros siempre con esa angustia que vi ese día y ahora en esta entrada pues verlos que estaban con una sonrisa y que me vieron caminar normal que eso a todos les dio muchísimo gusto después de este golpe pues haya estado como quien dice pues casi casi como una persona normal caminando pues me me motivó mucho sentí bonito y también que después de esta ceremonia pues todos se acercaron a ver mi herida a ver cómo estaba y y también a preguntarme cómo me sentía en ese momento Susana Montes me encantan tus remontadas siempre confío en ti y en tu punto saludos Susana Montes te mando un fuerte abrazo y si mira Susana ahorita en cuanto me dé luz verde el doctor te juro que voy a entrenar mucho los tiros porque si yo me siento bien tirando ya este la carrera va a estar por demás porque yo voy a llegar a esa línea de tiro y tengo que derribar todo más rápido que otras veces porque ahora voy a tener un poco más de cuidado en los circuitos no puedo ir desbocado como en anteriores ocasiones podía pues subir bajar en diferentes direcciones y demás ahora creo que tengo que ser consciente tengo que medir un poquito más pues esos esas agachadas esas rastreras todo eso debo tener un poco más de cuidado y obviamente ya lo comentamos hace rato alguien hizo la pregunta de que no me debo mojar y si pues vamos a ver en qué circuitos me toca iniciar y ver cómo me siento yo de verdad estoy muy muy asombrado con con mi cuerpo con mi templo en cuanto a la cicatrización que he tenido hasta ahorita porque pues no es nada fácil les vuelvo a mostrar más o menos aquí siento una punta y aquí siento otra no es nada fácil pues tener esto aquí en la cabeza pero vamos adaptándonos ya también pues no sé en cuántos días me vayan a a quitar a retirar pues lo que tengo aquí en la cabeza y también vamos a ver cómo me siento ya dar pasos fuertes y eso ahorita creo que no es lo indicado lo he intentado pero sí me retumba un poquito como les comentaba hace rato también me retumba un poquito el coco groseramente como se dice por ahí y también algo este con mi cuando fruso el ceño en el sol y eso pues sí siento que se estira un poquito ahí la el cuero cabelludo pero creo que todos si hacemos esos gestos vamos a notar algo que quizá no lo vemos usualmente en las demás personas pero si tú estás ahí y tienes alguien al lado prueben esto hacer las cejas hacia arriba y toquen aquí arriba a ver si se mueve porque yo nunca lo había lo había observado hasta el día de hoy ya saben que a mí me gusta observar muchas cosas y es algo que me acabo de dar cuenta ahorita imagínense después de casi 36 años de vida es momento de empezar a despedir Patito algo que le quieras decir a toda la gente que te apoyó que estuvo pendiente durante todos estos días pues yo principalmente quiero decirle a mi familia a Sudi a mi hijo que no duden de nuevo que yo al primer indicio de algo raro que note en mi cuerpo lo voy a expresar que los amo muchísimo que Sudi siga viendo por toda la gente vaya bravo como lo ha hecho hasta ahora que me saluden también mis papás a toda la gente en Colima que se haya preocupado que haya ido a la casa a preguntar cómo estoy decirles que estoy bien a todas las personas que pueden leer su comentario comentarles también que los estimo mucho que también los rojos los queremos mucho y que cada noche nosotros nos rifamos en esos circuitos y hacemos lo mejor las cosas posible por ustedes también por ustedes por la gente azul para darles un gran espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!